Reconozco, ay qué locura, debo tener hambre, así que chubo un pie, y no me importa, te vas con prisa, debo tener hambre, así que chubo un pie, tu gastes por mi casa, he dado permiso para entrar, y vendeme, vendeme todo un almacén, me acuerdo de más, ¿qué más puedo cantar? Eh... ¿alguien me explica qué cojones acaba de pasar, tío? Estamos en 2014, 4.23 de la noche, hace una humedad del 43%, hace calor, bastante calor, pero venga, va, jorre sopa, tío, pega un... pega un Kame a las 4 y 10, tío, ahorita creo. ¿4 y 10? ¿Tra, 4 y 10? ¿Las 4 y 9? ¿Qué son ahora? ¿Qué es lo que viene del ordenador? Pero tiene que ser fuerte, tú haz uno, pero a todo volumen, cuando vengan tus padres, dile que era una pesadilla, o dile algo así. 3, 2, 1 y... ¡KAME! 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 ¡HAA! ¡JORRE! JORRE! No se ha escuchado bien, ¿no? No se ha escuchado bien, tío. No, no se ha escuchado bien, tío. Yo no... yo no lo he escuchado, tío. Eso... ¿Tenías que gritar...? Un caracol hace más rito que tú. Ya, 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 ¿sabes eso que gritas que te pone más rito y todo? Tienes que gritar que me siento. ¿Tenías que gritar? ¿Puedo hacer un burro, ¿da? ¿Tienes que gritar? ¡PUS! ¡BRO! ¡AAA! ¡JORRE! 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 Dime otra cosa que no sea lo de la nevera. ¿Qué tal, eh? Si te lo estamos diciendo, compañero. ¿Qué tal? Un cabezazo contra el armario. ¡JORRE! 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 Un armario que... ¡JORRE! 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 ¿Con qué me puedo pegar? !JORRE! ¿Una barra... ¿Una barra de hierro? Escucha. Es una... Es una lata de Coca-Cola, Escucha. ¿Se escucha? ¡JORRE! 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 Que te va a abrir la cabeza, niño. ¡JORRE! ¡JORRE! Ya no hay lata de Coca-Cola Pásame, escucha Dime tu Facebook y te paso las fotos De como ha quedado Coca-Cola Pásamela, pásamela por tu, que tío Uy, que no, que no tengo Y se sigue dando, tío Ya está, ya está, ya está No hace daño, tío Dime, agregame a Facebook Me llamo La pobre lata de Coca-Cola ¿Te la mando por correo o qué? ¿Qué te cojo? ¿Te la mando por correo? Espera, espera, te agrego Ni un chaval ¡ROO-DA! ¿Qué había dentro? Chuparla Chuparla Tío, bueno, si se puede joder Es que había dentro Chuparla 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 Un niño, tío Madre Sí, sí, sí Dios mío, chaval ¿Dónde saca esos niños, tío? No sé Se ha caído, ¿no? ¿Por qué me habéis quitado? ¿Por qué me habéis quitado? Se ha quitado Mentira, se te ha caído ¿Sí? ¿Por qué me habéis quitado? 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 ¡Gracias!